... Seguimos compartiendo la mañana del 11, vamos con nuestro móvil que va a cerrar el trabajo de este día, allí está Marcela González con un sol radiante, adelante Marcela. Muchas gracias Marce, sí, con el sol radiante, hay ventito, hoy es un día bien primaveral, dicen que va a ser 19 grados de temperatura, capaz que ya estamos llegando a esa máxima del día de hoy, bueno, como lo decíamos, no un día totalmente primaveral. Les quiero recordar algo antes de despedirme, que estamos en la semana mundial de la lactancia y que mañana, como nosotros lo informábamos ayer, mañana miércoles a las 5 de la tarde en Enjoy Punta del Este junto a Sanatorio Zen Mautone, tienen una charla muy interesante en esta semana de la lactancia que además no solo pueden ir mamás, embarazadas, sino pueden ir padres, tíos, primos, todos los que se quieran sumar a esta actividad en la semana de la lactancia, recuerden entonces que es mañana a partir de las 5 de la tarde que pueden llamar al sanatorio para inscribirse, no tiene costo, pero por motivos de organización prefieren que se anunten. Y hasta aquí la información del móvil, Marce, nos vamos a despedir, va a ser hasta mañana como todos los días. Muchas gracias Marcela por el trabajo tuyo y el de Marcelo Biurrun en el móvil de la mañana del 11, muy interesante, la verdad que pasamos muy bien y además cada vez que abriste la ventana del móvil nos encontramos con una jornada estupenda, de mucho calor, lo que menos parece que fue el invierno, parece una jornada primaveral como vos ya lo dijiste. Muchísimas gracias Marcela, te mandamos un beso grande y será hasta mañana. Allí están los compañeros que se despiden con ese contraluz, me encanta ese contraluz como queda, muy bueno. Bueno, gracias a Marcelo Biurrun en el trabajo de la Cámara. Venimos al piso ahora, tengo varios mensajes, voy a tratar de leer algunos, pero vamos a presentarles a la señora María Perdomo que trae el espacio de moda. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Muy bien, buen mediodía para todos. ¿Cómo estás Marcelo? Muy bien, bárbaro. Me alegro. Bueno Marcelo, te cuento que el tema de hoy me lo dijo una, iba a decir clienta, pero no una... Ah, pues iba a decir una gitana. No, no, una clienta iba a decir, pero me equivoqué, una persona que nos mira todos los martes y ayer me dice, ¿sos María? ¿sos María? Sí. Cuando me dicen así me da un poco de miedo. Uy, ¿por qué? Y me dice... No, habíamos dicho otra cosa. Se casa mi hijo y la verdad que no sé si vestirme de largo, si vestirme de corto, no sé, y estaba mirando justo telas. Así que bueno, la asesoré ahí justo, ¿verdad? Y bueno, y me inspiró para hablar de hoy porque en realidad, claro, son temas que quedan como pasa una vez cada tanto en la vida de uno, capaz que pasa una vez sola. No saben mucho la gente, como me dice ella, esta señora que no recuerdo el nombre, me dice, es verdad que la madre, ella es la mamá del novio, ¿verdad? Y se casan en diciembre. Y ella me decía, ¿es verdad que la madre de la novia tiene que resaltar más? No. Digo, no, eso es un mito. Me miras con una cara de... Este... No, en realidad son... En una boda se mira a la novia y se miran a las dos mamás. O sea que la importancia de los dos vestidos es sumamente importante, valga la redundancia de la palabra. No sé qué le pasa a Marcelo porque me habla así. Yo traje algunas imágenes para mostrarles ideas. ¿Por qué me habla así? No hable yo. De... Es preferible, justo, mira, ese vestido es un azul oscuro. Nosotros acá lo vemos súper lejos. Este... No sé de qué color lo ves tú. Pero bueno, es un azul oscuro. Creo que es un desafío viral, ¿no? No, no. ¿Saben por qué lo traje? Esto es para acordarme. Porque no viste que no traje libretita hoy ni nada. Es para qué. Es preferible que no usen vestidos de color negro las madrinas. O sea, vamos a llamarles madrina para decirle madre de novio, madre de la novia. Estas señoras es preferible que no usen ni blanco, ni colores arena, ni nada que se vaya a confundir con la novia, ni negro. Es preferible que se vayan a los colores bien cálidos, pasteles. Y que, bueno, si tienen una buena relación entre las dos mamás, que sepan una de la otra qué color va a ser. Este modelo lo traje puntualmente. Ahora me dicen, ay, conozco a alguno. Bueno, no sé si son de acá o no. Es una foto de internet. Lo que traje es porque, ¿ven que lo que se ve del vestido de la madrina es súper sencillo? Pero la mirada nos va al detalle que tiene en su peinado, que le queda hermoso y resalta. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Que no resalten de la novia, pero sí que se destaquen. Porque son como las invitadas más importantes, ¿verdad? Así que, bueno, y las otras imágenes que traje es para que ustedes vean. No importa si son flacas, rellenitas, muy flaquitas, muy altas, muy bajas. Traje modelos que son como bastante usuales en las madrinas. Y tú me dices, pero María, yo estoy viendo vestidos cortos. Viste, yo me hago las mismas preguntas. Yo te tendría que hacer un guion, me parece, Marcelo. María, vestidos cortos es para madrinas. Justamente esta señora que me encontré ayer, la boda era al atardecer y en verano. Bueno, entonces sí, dependiendo del lugar, si ustedes me dicen que es todo en un salón, bueno, ahí nos vamos a poner más en que sea de media pierna a largo. Si no, que sea de... Si no, que sea... Me mira con una cara y yo digo, yo no sé si este hombre cuando ahora me empieza a preguntar, ¿me va a preguntar de todo o qué? O decimos, nos vemos mañana. No sé qué le pasa. ¿Qué? El tiempo es oro, María. Bueno, bueno, bueno. No sé si quedan más imágenes. ¿Te quedó alguna duda? Un montón, pero sí, sí. Vamos. Son muy malos. Bueno, ahí vieron que siempre, por lo general, las madres y los novios son mayores. Así que bueno, trajimos también vestidos que sean de acorde a las edades de las madres. Otro dato importante. Acá no hay ninguna madrina, acá son damas de honor. No solo tiene que tener en cuenta el hablar con suegra, ver de qué color va a ir, sino también tener una comunicación fluida con la novia para que no sea el mismo tono de las damas de honor. Eso también es importante. Después lo otro que me informé, eso yo no lo sabía. Dependiendo del vestido de las madrinas, y es súper importante, es cómo se va a encuadrar, cómo vayan las demás invitadas vestidas. O sea que si las madrinas van mal vestidas, después ya te queda un desastre toda la fiesta. Cuenta, cosa complicada ahora. De todo esto nunca hablaste del novio, ¿no? O sea que nosotros pasamos totalmente a un terzo plano. Estamos hablando de madrinas. Hablamos de la novia, de la madrina, de la dama de honor, de la primera dama, de las invitadas, que cómo se visten todos. Y el novio, podés ir de calzoncillo y media plaquilla, que no pasa nada. Voy a hacer una acotación más importante, que sé que las señoras que nos están mirando también me van a criticar. Entonces yo voy a decir, María, muy lindos los vestidos que me estás mostrando, todo bárbaro. Pero ¿en dónde en Maldonado me puedo comprar telas así? ¿Viene chivo? Sí, ¿dónde? No, no viene chivo. ¿Qué pasa? Si hay un lugar en Maldonado que se llama como yo, yo no les voy a decir, se llama como yo, sí que saquen conclusiones. Hay dos casas de tela en Maldonado. Perdón, yo. Hay una que se llama como yo. Por ahí me voy a sacar el tapón, pero dijiste que no venía chivo. Sí, está. Ah, mirá. Ahí venden telas que, yo no dije nombre. No, se llama igual que yo y está el gráfico abajo. Me preguntan por interno y le doy la dirección. No tiene nada que ver conmigo, pero ¿saben lo bueno? Es que traen de las telas de fiesta, traen pedacitos, traen pocos metros. Entonces no es que vas a ir. Pero para ir a un local que se llama María Perdomo que no tiene nada que ver contigo. No, María Perdomo no, María Datela. ¿Vos sos María Datela? No, pero... Dice, se llama igual que yo. Y María. Ah, bueno, está. Datela es un apellido. Muy bien, muy bien. Se llama igual que yo. Perfecto. Se llama María. Bien. Así que, bueno, está ahí en el centro de Maldonado, está en San Carlos también y venden telas que son pocos metros. Entonces sabes que no te va a quedar repetido. Sí, no tienen que ir a Montevideo. Lamentablemente no es el caso. Hay que morir a la capital, como decía Pablo Flamin. Sí, sí. Bien. Así que, bueno. ¿Algo más de novias y madrinas? No, próximamente vamos a hablar de padrinos. Lo que pasa es que del padrinos podemos hablar de trajes, nada más. Bueno, próximamente vamos a hablar de padrinos. Lo decís con un ánimo. Las ganas de hablar de padrinos, tenés, y de novios. Novios y padrinos, pero no está complicado como con las mujeres, Bueno, cuando yo me case hablo de novios y de padrinos. ¿Y cuándo te casas? En breve. En breve, tenemos casamiento, nos vas a invitar, me imagino. Bueno, sí. Bueno, no, no, no. María, muchas gracias. Por favor. Nos vemos la semana que viene. Bueno, toda la gente está esperando este instante de relax y reflexión. Nos tenemos que ir a la pausa. Buen día. En el barrio Hipódromo vale 31 pesos el litro de leche. Subió 4 pesos para nosotros. ¿Por qué? Eso está mal. No pueden cobrarlo a ese precio. Tienen que reclamar. El comerciante se puede exponer a sanciones. Otro mensaje dice, Marcelo, buenos días. En el barrio San Francisco me cobraron 30 pesos la leche. Entiendo que ellos no pueden perder, pero, bueno, pero tampoco pueden cobrarla. O sea, se perjudica el comerciante, ¿no? En buen romance. Aquí el que sale embromado es el comerciante que no puede cobrarla a 29 pesos porque está perdiendo 20 centésimos. No puede redondearla en 30. Solamente es cuando pagan con tarjeta de crédito débito que tampoco lo cobran en el momento. Digo, la verdad que es un perjuicio permanente. Buenos días. Juan Pígola se acuerda de la gente solamente cuando son las elecciones porque después que estas pasan ya no cumple con ninguna de sus palabras. A la gente de la capoeira la dejó tirada en muchas cosas. Bueno, lamento no haber podido leer estos mensajes cuando estaba Juan Pígola, pero de todas maneras se los vamos a hacer llegar. ¿Algún otro mensaje antes de irme a la pausa? Porque decía, chico, porque se nos va el tiempo y nos quedan muchos. Está faltando a la verdad porque si los inspectores llevan más de 4 boletas por semana los sancionan. Y otro mensaje que decía, pregunta para el director, ¿controlan coches de aplicación Uber? Ni los registrados ni los de matrícula de otro departamento. Pregunta para el director de la Intendencia. Bueno, muchas consultas que han llegado, se las haremos llegar al director de tránsito que lamentablemente ya no está aquí en el estudio. Nos tenemos que ir a la pausa y venimos rápidamente para cerrar la mañana. ¡Gracias!